Hola a todos, yo soy Carlos Estigarribia. Hola a todos, soy Silvia Vespucci y les damos la bienvenida a un nuevo vídeo desde este hermoso centro cultural de leche que se llama Manufacture Knoss. ¿De qué hablamos hoy, Carlitos? Hoy la idea es trabajar con otro movimiento típico utilizado en el tango como son las barridas. Muy bien, ¿qué es una barriga? La barrida es este movimiento donde el líder busca con su pierna la pierna del follower para trasladarla de un punto a otro, siempre, claro, hablando de la pierna. Sí, faltaría más, claro. Bien, el tango que están escuchando de fondo y que trabajaremos hoy a través del movimiento se llama Un Sueño y Nada Más, que es un tango de la versión de la orquesta de Richard Capps con la voz de Esteban Riera. Pero no hablamos más. ¿Vamos a trabajar? No, quiero decir algo más antes. Quiero sugerirnos de quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a ver algunas variantes interesantes. Ya escucharon. Quédense hasta el final. No lo vamos a defraudar. Ok, chicos, este movimiento inicia con una apertura hacia nuestro lado derecho. Luego de la apertura recién inicia el trabajo de barrida. Vamos a empezarlo. Y vamos. Apertura hacia nuestro lado derecho. Ahora, voy hacia un paso hacia adelante mientras la llevo a ella hacia un paso hacia atrás. Este paso hacia adelante no tiene que ser en paralelo a ella, tiene que ser con una diagonal, con una pequeña diagonal. Ahora, antes de empezar la barrida, tengo que llevarle el peso de ella hacia la pierna de atrás, elevando un poco el taco de mi pierna trasera. Ahora, cuando yo estoy seguro que ella está con el peso en su pierna de atrás, busco con mi pierna la pierna de ella para empezar la barrida. Cuando termina la barrida, debo hacerle cambiar el peso a ella a través de una pequeña disociación para luego empezar el giro con sacada. En donde la primera sacada la vamos a hacer con pierna derecha, la segunda la hacemos con la izquierda, pero antes de hacer la sacada tenemos que hacer un pivot y la sacada. Y como tercero, con mi pierna derecha, mientras le sigo marcando el giro a la mujer, le hago una parada, un saunchito y termina el movimiento. Ok, ahora le haremos ver el mismo movimiento, pero visto desde otro ángulo. En donde la apertura, repito, se hace hacia el lado derecho, fíjense como el movimiento se hace parte por parte, sin apuro de nada. Llevando el peso de ella hacia la pierna de atrás, luego buscando la pierna de ella para hacer la barrida. Cuando estoy seguro que ella está cómoda, inicio la sacada. Uno, sacada dos, parada, saunchito y parada. Sentir entre mis manos el calor de tu mirar, que fuego intenso que mis venas va a quemar, un loco sueño que al mar... Muy lindo movimiento, Carlos. Ahora tengo una pregunta. ¿Hay otra variante? ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, se puede realizar de otra manera, no al momento de la barrida, pero el momento de las sacadas la podemos realizar de otra manera. En el movimiento que vimos antes, yo hacía una sacada primero con pierna derecha, luego con pierna izquierda. En esta segunda variante podemos realizar las sacadas las dos veces con la misma pierna. En este caso la haremos con pierna derecha. ¿Vamos a mostrarlo? Y la mujer, para la mujer no cambia nada. Me quedo tranquila, hago siempre lo mismo. En esta ocasión sí, el movimiento de la mujer no cambia para nada. Así que son afortunadas. Sí, un poquito. Vamos a verlo. Ok chicos, vamos con esta segunda variante. La primera parte, el momento de la barrida, dijimos que no cambia. Entonces vamos a ver la variante del momento de la sacada. Inicio y paso hacia adelante. Barrida. Y ahora inicio la variante. Voy a hacer dos sacadas con pierna derecha. La invito a venir al giro y saco, junto saco. Ahora sigo el giro y la parada la voy a hacer con la pierna izquierda. O sea, mientras ella continúa su trabajo de giro, yo debo hacer un pivot para ir hacia donde está ella. Luego la invito a venir hacia mí. Mirándolo desde el otro lado, queda así. Abro, paso hacia adelante, barrida. La invito a pasar, esta pierna a la derecha es libre, para ir a sacar. Mientras ella hace el paso, yo junto. Cuando ella hace la apertura, voy a la segunda sacada. Ahora continúa el giro. En este momento viene el momento del pivot y la parada. Y luego la invito a venir hacia adelante y yo descargo levemente el peso a mi centro. Ok chicos, este ha sido el movimiento de hoy. Como pueden apreciar, los movimientos se pueden terminar siempre de distintas maneras, con pequeños detalles que hacen que el movimiento siempre se vea distinto. También depende mucho de la música que estamos bailando. Pero bueno, Sil. Les saludamos a todos y le invitamos a dejar un like, a compartir nuestros videos, si es que les gustan. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo video, un nuevo movimiento. No se olviden también de suscribirse a mi canal, así podemos continuar a seguir realizando estos videos. Un saludo a todos, un abrazo. Chao chicos.